¿Cómo ves, Molay, tú, lo que ponemos sobre la mesa y para iniciar esta mesa de diálogo? Pues yo, para iniciar, en donde cierra la compañera Gela, yo preguntaría, ¿es un gobierno que saca un pueblo o es un pueblo que sale por sí mismo a partir de elegir un gobierno, a partir de ejercer la voluntad popular, a partir de participar en democracia y de iniciar una transformación profunda desde abajo? Yo creo que más bien el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es resultado de una serie de circunstancias históricas que hacen que el pueblo elija un camino, y elige un camino que es no neoliberal, un camino que avanza hacia claves no de dominación, donde se pone en jaque y se pone a crítica estructuras de la dominación de los seres humanos contra los seres humanos mismos que han sido muy poderosas en nuestro país y que han beneficiado a pequeños grupos sociales, las oligarquías, las burguesías, las élites empresariales, blancas, heteropatriarcales, que han dominado, que han ejercido el poder de manera despótica durante muchos años, y nuestro pueblo ha encontrado las claves para modificar las condiciones históricas que lo tienen así, subsumido. La figura de Andrés Manuel, el movimiento de regeneración nacional, son producto de esas circunstancias históricas y han resultado, afortunadamente, en una exitosa administración. Ahí circulando, me encanta eso porque la doctora Leticia Calderón retuiteó una vieja publicación, de uno de los esbirros de Televisa, de Leo Zuckerman, donde se está burlando junto con un especialista, ya saben, esos especialistas que siempre dicen que hay que favorecer al capital y nunca al trabajo, y se están burlando, justo están allá, en el 2021 o 2022, y se están burlando de que la Secretaría de Hacienda y el mismo presidente dicen que el pronóstico para 2023 es un crecimiento del 3%, y ellos se están riendo, como decimos en el barrio, se están pitorreando, diciendo, no, pues es que los especialistas norteamericanos dicen que Estados Unidos va a crecer al 0.1% y México, pues al 0, ¿no? O sea, no hay posibilidades de crecimiento, y resulta que estamos cerrando el 2023 con un 3.4%, y se augura para los siguientes años un crecimiento de 2 o 2.5%. Entonces, pues se callan, se quedan, se les ha regresado la burla, ¿no? Más bien la burla ahora son ellos, porque durante todo el periodo neoliberal siempre se decía que íbamos a crecer al 2%, y más bien la economía se estancó en un decrecimiento durante 36 años neoliberales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues es que las fórmulas del saqueo, las fórmulas de privilegiar al capital privado, las fórmulas de someter los derechos de los trabajadores, de someter los derechos de los pueblos, de privatizar los caminos, de privatizar la energía, de privatizar la educación, de privatizarlo todo, esas fórmulas son un absoluto fracaso en términos de redistribución de la riqueza y en términos de organización de una sociedad de manera igualitaria. Son un absoluto fracaso. Para lo único, para lo que sí funcionan, es para enriquecer cada vez más a las élites globales, que sí se han enriquecido porque el mundo sigue sometido a las lógicas del capital, y este año las élites globales han acumulado más de un 50% de riqueza, han engordado su vientre, el 1% de la sociedad mundial. Pero en México, en México hay un viraje hacia una posición humanista que dice, le pone frenos al capital, porque ni lo expropia, ni lo persigue, ni lo cuestiona. Le pone frenos al capital para garantizar, que esa es la obligación del Estado Nacional, garantizar los derechos de las poblaciones vulnerables, los derechos de los trabajadores, y garantizar el espacio público, la propiedad pública públicamente, de lo socialmente producido. Proteger los derechos a partir de proteger la propiedad pública de la tierra, de los caminos, de las empresas que garantizan la soberanía nacional, y como Estado Nacional garantizar derechos fundamentales, que todavía nos falta caminar mucho, nos falta. Por eso necesitamos la profundización de la cuarta transformación y lo que llama la doctora Claudia Sheinbaum el segundo piso, porque necesitamos un Estado Nacional que garantice vivienda, que garantice educación, que garantice alimentación, y que garantice trabajo, y que se coordine con el capital privado, para que el capital privado también pueda participar en el mercado sin abusar y sin someter los derechos y la dignidad de las personas. Creo que en eso hemos avanzado, en eso hemos caminado, y hay muchas resistencias. Por supuesto que hay reacciones, por eso se llaman reaccionarios, los de derecha, hay reacciones que son miserables en toda la línea, un discurso desestabilizador, un discurso violento, un discurso racista, utilizan las empresas de tergiversación de la realidad para mentir de manera sistemática, y creo que hay que ponerles también, habría que ponerles reglas para legislarlos, para controlarlos democráticamente, pero sí controlarlos porque las mentiras que inventan hacen daño a la población. Están los reaccionarios, están los conservadores, los que no quieren que las cosas cambien, los que se han beneficiado del neoliberalismo y no quieren que las cosas cambien, se han privilegiado y no quieren que las cosas cambien, son conservadores, y tenemos los tradicionalistas, no hay que perderlos de vista, los tradicionalistas son los que quieren regresar al status quo anterior, incluso anterior al neoliberal, incluso anterior al capitalista, y ahí está Verástegui, no hay que perder de vista a los fascistas, como Verástegui, a los reaccionarios, como Leo Zuckerman y Ciro Gómez Leiva, y su candidata, que no da una, la señora de las gelatinas, y a los conservadores, que ahorita están en un solo bloque, aglutinados allá, en esa masa amorfa de partidos cascarón, que no tienen nada, no tienen propuesta, no tienen base social, pero tienen mucho poder económico y mucho poder mediático, no hay que perderlos de vista, hay que seguir organizándose, y hay que seguir luchando para profundizar la transformación en México, en América Latina, y en el mundo, porque además esto va de salvar a la humanidad, no solo es del gobierno de Andrés Manuel, sino del proyecto de humanidad hacia adelante. Gracias. Gracias.